Madre de Dios y Madre Nuestra, Santa María de Guadalupe, estamos alegres y agradecidos, porque viene a visitarnos, el Papa Francisco, vicario de tu hijo, viene a poner en tus manos el año jubilar de la misericordia, y a comunicarnos un mensaje, de esperanza y de concordia, ruega por él y por nosotros, para que nos sepamos abrir, a lo que por su medio Dios nos quiera transmitir, y que al partir nos lleve en su corazón, y deje sembrados en el nuestro frutos abundantes de conversión. Amén.